La Iglesia de la Santísima Asunción Hoy les queremos regalar algo muy lindo, porque se suele decir que la doctrina social de la Iglesia es un tesoro que debemos compartirlo, o debemos compartir la doctrina, pero como tesoro compartirlo. Vamos a estar hablándoles de la nueva carta encíclica del Papa Francisco Fratelli Tutti. Ustedes habrán escuchado, el Papa firmó esta nueva carta encíclica ante la tumba de San Francisco en Asís, y ya está disponible esto en nuestro país. No voy a hacer publicidad porque las hermanas Paulinas no financian el programa, pero realmente muy rápido ya está impreso esto. Le pedí a Vane que por favor me consiga una copia de la Fratelli Tutti, y acá están mis manos. Ahora lo voy a comenzar a leer intensamente. Pero como yo no sé nada de Fratelli Tutti, voy a pedirle a dos personas que nos ayuden, a mí y a ustedes, a conocer más de esta nueva carta encíclica del Papa Francisco. Y aquí en piso, aquí en el estudio, nos va a acompañar Pascual Rubiani. Él es laico. Trabajamos mucho con Pascual en diversos aspectos. En la vida social, en la vida de la iglesia, en el ámbito de la comunicación. Y siempre que necesito algo, ya digo, Pascual, vení acá por favor. Pascual, podés ayudarme en esto. Y siempre estás listo como los Boy Scouts. Pascual, buenos días. Gracias por estar acá en el programa. Buenos días, Roque. Un gusto compartir contigo, con la audiencia, y también un gusto especial conocerle y compartir con José Antonio Rosas. El otro invitado nuestro, que está a través de las autopistas digitales, como diría el Papa Benedicto XVI, desde Santiago de Chile, en esta mañana nos acompaña José Antonio Rosas Amor, director de la Academia Latinoamericana de Líderes Católicos. José Antonio, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Buenos días, Roque. Un fuerte abrazo desde tierra chilena y un gusto poder compartir esta mañana contigo y con Pascual. Les voy a hablar un poco más de José Antonio Rosas. Él es cientista político y magíster en gestión y políticas públicas por la Universidad de Chile. Fundador y director general de la Academia Latinoamericana de Líderes Católicos. Centro de formación en doctrina social de la iglesia más importante en el ámbito latinoamericano. Con presencia en 35 diócesis de 9 países, con el respaldo de distintos cardenales y obispos de la Iglesia Católica, en las cuales han egresado más de 10.000 jóvenes. Fue miembro de la Comisión Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal de Chile entre los años 2013 y 2016. Ha sido vice-rector de la Universidad Miguel de Cervantes en Chile, regidor en México y catedrático universitario. Es asesor de la Escuela Social del CELAN. Un gusto tenerte, José Antonio. En Paraguay ya, mira, yo debo confesar públicamente que hace un buen tiempo Monseñor Adalberto Martínez me dice hay que contactar con José Antonio. Te pregunto nomás, ¿en Paraguay tienen presencia? Tenemos ya varios exalumnos paraguayos que han realizado cursos, tanto de forma virtual como de forma presencial, que han estado en Santiago de Chile y han estado en México en distintos diplomados que realizamos. Pero hasta ahí, esperamos pronto poder abrir la Academia de Líderes Católicos de la Sección de Paraguay. Excelente, excelente. Pascual, ¿qué le decimos? Podemos, nos interesa el tema, cómo podemos trabajar con José Antonio Pascual Rubiani. Allá por la década de los 80, cuando Juan Pablo II visitó nuestro país, era el joven dirigente de la Pastoral de Juventud de la Conferencia Episcopal Paraguaya. Viste las canas, José Antonio, de Pascual, mis canas y compañías. Ya estamos avanzaditos. Pero un importante líder de los empresarios cristianos de nuestro país fue presidente de la Asociación de Empresarios Cristianos del Paraguay. Fue vicepresidente de Uniapac, ¿qué es? Fui presidente de Uniapac Latinoamericana, que en Chile es USEC. Ah, fuiste presidente de... Fuiste de Uniapac Latinoamericana y vicepresidente de Uniapac Internacional. Ah, ya, a mí me quedó lo de vicepresidente. Presidente, entonces, de la Unión de Empresarios Cristianos de América Latina, ¿verdad? Este... Y un colaborador permanente y cercano de la Conferencia Episcopal Paraguaya. Entonces, quiero que conversemos entre los tres sobre Fratelli Tutti. Vamos a hacer que vos muevas la pelota en la cancha, José Antonio. Si tuvieras que presentar en pocos minutos de qué se trata este regalo del Papa Francisco, ¿qué aspectos subrayarías o destacarías? Bueno, a mí me parece que de los mejores análisis que se han hecho sobre Fratelli Tutti la da un filósofo italiano, Massimo Borghesi, especialista en el pensamiento filosófico del siglo XX, y él dice, la Fratelli Tutti es la nueva Pachem Interis, haciendo referencia a la encíclica de Juan XXIII, Paz en la Tierra, que la publica en el contexto de la Guerra Fría, en el contexto de la crisis de los misiles en Cuba, en un mundo muy complicado. La nueva encíclica social del Papa Francisco, Fratelli Tutti, todos hermanos, se hace en un contexto mundial político muy complicado, de muchísima polarización, de un gran maniqueísmo político. Pareciera que hemos regresado en el tiempo cien años atrás, y nuevamente nos estamos encontrando al interior de nuestros países un espíritu o un ambiente de una gran confrontación ideológica y política. gobiernos como los de Donald Trump, como los de Bolsonaro, movimientos xenófobos que han reflotado en Europa, en torno a movimientos políticos como el de Salvini, en Italia, nos genera una gran preocupación. En este contexto político tan complejo, de alta polarización, el Papa Francisco nos vuelve a proponer el valor de la fraternidad y de la hermandad. Pascual, ¿qué complemento, o desde tu perspectiva, qué encontrás en la Fratelli Tutti? ¿Qué nos está entregando el Papa? Para comenzar un poco también a devolver la pelota entre José Antonio, y conversemos e ilústrennos a mí y a la teleaudiencia sobre la Fratelli Tutti. ¿Qué dirías, Pascual, inicialmente? Coincido con el análisis de José Antonio, quisiera simplemente poner algunos matices quizás que puedan complementarlo. Primero, señalar que para mí contiene la estructura típica de la Iglesia, del ver, del juzgar y del actuar. Señalar que su mirada a la realidad es muy crítica, encontrando aspectos que son recurrentes de su papado, como la atención a los migrantes, el tema del descarte. Un rescate para mí muy significativo acerca de la memoria, esto de que todos empezamos como si fuera hoy la tendencia, es como si fuera de que no existe el pasado, y ahí hace una relación muy importante de la vida de los abuelos con los jóvenes. Un juzgar muy interesante desde el punto de vista, para mí, muy jesuita, de la contemplación, más que una cuestión teológica. Él plantea situarnos en los personajes de la parábola del buen samaritano y algunas pistas del actuar que para mí son verdaderamente sorprendentes. Y yo lo resumiría así, ¿verdad? Es como que él mira el fracaso de este modelo de globalización individualista y egoísta muy basado en el consumo, pero rescata los valores fundamentales de las instituciones y las repúblicas democráticas, cuando claramente en el capítulo donde se refiere a construir un mundo abierto, señala con absoluta precisión que el valor que le falta al de la libertad e igualdad que hemos tenido a lo largo de estos años es la fraternidad. Y sin el valor de la fraternidad es imposible seguir aspirando a los niveles de vida en libertad que señalamos y que deseamos seguir manteniendo y a los niveles de igualdad hacia los que queremos ir en nuestra vida societaria. Y para mí una referencia que es fundamental, su análisis de los avances tecnológicos en materia de comunicación, cuando habla de la ilusión de la comunicación, y destaca desde una perspectiva para mí muy conocedora de lo que está pasando en el mundo de las redes sociales, lo que es consecuencia también de esa polarización, de esa homogeneicización, digamos, que vive la sociedad y sobre todo en las redes sociales, el que la diversidad y la apertura al encuentro es el camino para realmente encontrarnos y no vivir esa ilusión de que porque estamos conectados, estamos comunicados y estamos viviendo la fraternidad. Así que para mí realmente es una encíclica que coincido en este tema del Pachen Interris, pero yo diría sí apostando a la gran libertad humana, pero poniéndole como prerequisito y condición necesaria el aspecto de la fraternidad y el de ser hermanos todos. Es interesante como el Papa Francisco tiene un cuerpo, no sé si llamarle doctrinal, Pascual, José Antonio, hasta algunos podrían decir que es machacón sobre algunos temas. El Papa machaca y machaca y machaca algunos temas. Y si nosotros tomamos la Evangelii Gaudium, que es la exhortación apostólica que él presenta como el programa de su pontificado, en el capítulo cuarto encontramos los elementos que dan base a la Fratelli Tutti y después retoma en la Laudato Si con mucha fuerza y sobre todo en el capítulo quinto de la Laudato Si, algunas líneas de acción en el tema justamente del cuidado de la casa común y todas sus implicancias. Y entonces hay como una línea que el Papa sostiene de manera permanente. Entonces, en Fratelli Tutti parece que eso encuentra como anclajes más específicos y desafíos mucho más específicos también para la Iglesia y para el mundo. Vamos a ir a una brevísima pausa y después de la pausa seguimos conversando con José Antonio Rosas, con Pascual Rubiani sobre la nueva carta encíclica Fratelli Tutti. Ya volvemos. Estamos aquí, Pascual. Repetime lo que me acabas de decir para la teleaudiencia. Hay que compartir ese sentimiento que tenés, que te causa este tema que estamos conversando esta mañana. Pascual Rubiani, él es laico, él es Paz Presidente, fue Presidente de la Asociación de Empresarios Cristianos del Paraguay, fue Presidente de la Asociación de Empresarios Cristianos de América Latina y Vicepresidente a nivel mundial de esta misma organización. ¿Qué me decías, Pascual, sobre Fratelli Tutti? Yo te decía con mucha... muy coloquialmente que es un temazo. A mí me parece que... De hecho que leí una entrevista a uno de los biógrafos de Francisco, vi realmente porque era un video, Austin y Bariseig. Y él dice que, ya que te referiste a la Evangelii Gaudium y a la Laudato Siide, que complementa y completa una trilogía muy interesante que plantea la relación del hombre con Dios, con la creación y con los hermanos. Y a mí me parece que eso es sumamente interesante. El capítulo del amor para mí es trascendente. Esa mirada de amor que él señala de Dios, que nos hace también a nosotros que más allá de esa cuestión muy típica muchas veces de los católicos de querer juzgar la vida de los demás, lo que nos pide es que los miremos con una mirada de amor. Ese planteamiento del amor en la política, donde ya no es simplemente un amor universal, sino que es un amor individual, sino que es un amor... No es un amor solamente de las relaciones... No pequeñas, pero de las relaciones más íntimas, de familia, de amigos, sino de un amor que mira lo universal y que nos lleva a plantearnos el bien común, la vida en sociedad, los grandes desafíos que tenemos de la política, la economía, el desarrollo. Creo que realmente es algo que vale la pena que cada católico lo lea. Y lo más interesante de todo es que no escribe solamente para nosotros, sino que lo escribe para toda la humanidad y lo hace en un ambiente de un ecumenismo espectacular, porque recoge muchísimo lo que ha sido ya lo que él habló sobre la fraternidad en el encuentro que tuvo, creo que en Abu Dhabi, si es que mal no recuerdo. Así que vale la pena leerlo. Gracias, Pascual, por esa reflexión que sale de lo intimista de nuestra conversación en la pausa hacia el gran público de Telefuturo. Nos acompaña también desde Santiago de Chile, José Antonio Rosas, director de la Academia Latinoamericana de Líderes Católicos. José Antonio, esta reflexión de Pascual y algo que quieras agregar o conversar incluso con Pascual, estamos conversando sobre Fratelli Tutti, la nueva encíclica del Papa Francisco. ¿Qué dirías? Yo quisiera agregar, ya entrando a puntos más en particular de esta encíclica, destacar tres elementos. El primero es que esta encíclica muestra una continuidad con todo el pensamiento del magisterio predecesor de Francisco. No es en ninguna manera ningún rompimiento ni un cambio drástico. De hecho, si uno se pone a leer con detenimiento los 287 numerales de esta encíclica, va a ser llamativo que el Papa que más dicta en toda la encíclica es el Papa Benedicto XVI, en 22 ocasiones. Siendo el documento que más hace referencia al Papa Francisco, la Deus Caritas es. De hecho, en esta encíclica el Papa Francisco vuelve a plantear la necesidad de que haya un marco de normas internacionales, una autoridad política internacional que no tiene que ser necesariamente una persona, dice el Papa Francisco, sino se refiere a un marco global que regule las relaciones políticas, económicas y financieras. Bueno, esa idea está citando del propio Papa Benedicto XVI en Deus Caritas es. En esta encíclica el Papa Francisco cita en 15 ocasiones a San Juan Pablo II. Es San Juan Pablo II en centésimos años la encíclica que él publica cuando ha caído la Unión Soviética, cuando ha caído la Unión Soviética, donde Juan Pablo II plantea la necesidad de pensar un nuevo modelo. Cita en cuatro ocasiones a San Pablo VI. Pero no solo eso, este Papa, esta encíclica social, cita en 11 ocasiones a distintos padres de la Iglesia, a San Juan Crisóstomo, a San Ineo, a San Batileo, a San Agustín, cita en cinco ocasiones a Santo Tomás, a Santo Tomás de Aquino. Es decir, lo que yo quiero mostrar con esto es que el pensamiento de nuestro Papa, el Papa Francisco, se nutre de la tradición de la Iglesia y lo único que hace es recordarnos ideas muy, muy de la tradición específica de la Iglesia, como por ejemplo cuando él plantea el perfil de liderazgo en el ámbito político, él dice el católico que asume responsabilidades políticas no tiene que preocuparse de gobernar solamente para los pobres, sino tiene que hacerlo desde los pobres y justo con los pobres. Y ahí cita, por ejemplo, a San Juan Crisóstomo. La segunda idea que yo quiero destacar es que él vuelve a tocar el tema de liderazgo popular. Dice cuidado con los populismos que son muy negativos, pero hay un liderazgo popular que es auténtico, aquel que vive con el pueblo, su sufrimiento, su cercanía, que está inserto en la vida del pueblo mismo. Y de hecho él plantea, dice el concepto de pueblo es un concepto más que místico o ideal, es un concepto mítico. Él plantea y desarrolla toda la idea que ha estado desarrollando y pontificado sobre el pueblo. Y, por último, las grandes ideas, a mí me parece que si además de fraternidad una palabra que se repite en síndica constantemente es la palabra de apertura, de abrirse. Frente a un mundo que se está cerrando tenemos que abrir las puertas, dice el Papa. Frente a una cultura del enfrentamiento tenemos que plantear una cultura del encuentro. Dice textualmente hay que recuperar la pasión compartida por la comunidad, pasar de hablar de los otros al hablar de nosotros. Buscar juntos la verdad en el diálogo, en la conversación reposada o incluso en la discusión apasionada, dice el Papa Francisco. Y termino con esto, es tan pertinente esta encíclica, la encíclica él dice que la empezó a escribir incluso meses antes del inicio de la pandemia. Lo que motiva esta encíclica, como lo decía muy bien Pascual, es su encuentro con el imán en Abu Dhabi. Y entonces empieza a escribir y a redactar esta encíclica desde hace casi un año. Sin embargo, fíjense la pertinencia y la visión de este Papa. Hace dos semanas nosotros fuimos testigos del deshonroso debate que se dio en la elección presidencial de los Estados Unidos, donde Donald Trump tanto como Biden se atacaron, personalizaron su ataque, fue verdaderamente lamentable lo que vimos en una de las democracias de mayor tradición en el planeta. Bueno, en ese contexto que estamos viviendo de gran polarización, el Papa, y con eso terminó textualmente, cita, ahí dice la encíclica, hoy en muchos países se utiliza el mecanismo político de exasperar, exacerbar y polarizar. Así la política ya no es una discusión sana sobre proyectos a largo plazo para el desarrollo de todos, sino solo recetas inmediatistas de marketing que encuentran en la destrucción del otro el recurso más eficaz. El debate es manipulado hacia el estado permanente de cuestionamiento y confrontación. Qué bueno, José Antonio. Por lo que acabas de decir, José Antonio, ahora entiendo por qué estaba conversando con alguno de los obispos, dice que les invitó al Papa a releer el capítulo cuarto del Evangelii Gaudium y el capítulo quinto del Laudato Si. En el capítulo cuarto del Evangelii Gaudium él plantea los cuatro principios que deben presidir el diálogo social, el todo es superior a la parte, el tiempo es superior al espacio, la unidad es superior al conflicto y la realidad es superior a la idea. Un poco esos principios hay que tener en cuenta en el momento del diálogo porque pueden ayudar. Pascual, ¿qué agregarías para ir enriqueciendo justamente el conocimiento de esta encíclica a lo que acaba de decirnos José Antonio? Más que agregar a lo que él dice hacer un poco compartir con la audiencia lo que resuena en mi corazón fortaleciendo esto de abrir más que cerrar del encuentro más que la confrontación claramente dice el Papa en la encíclica confrontación no encuentro sí, ¿verdad? y también cuando habla del amorcita a los obispos de Sudáfrica donde ellos dicen con absoluta claridad también el tema de que somos uno en la medida en que somos todos o sea, no podemos ser uno si es que no somos todos una fraternidad ¿verdad? Entonces, creo que está muy presente de vuelta esta cultura del encuentro esto hemos hablado Roque en varias oportunidades como una de las formas de comunicación que tenemos que promover coincido de que estamos en un mundo de polarización y estamos en un mundo de aumento de la confrontación estamos en un mundo donde hay que redefinir de vuelta cómo vamos a vivir esta fraternidad universal y los desafíos globales que tenemos que enfrentar como civilización y eso realmente nos plantea desafíos enormes y también esos desafíos ya no pueden ser enfrentados con las recetas de cuestiones que hoy puedan estar perimidas entonces ahí una mayor apertura al amor una mayor apertura a la fraternidad me parece claramente necesario y también desde ese punto de vista creo que él plantea así como en muchas otras doctrinas la iglesia ha dicho estos son los límites del capitalismo y estos son los límites del marxismo en este momento plantea la tensión entre un liberalismo autocrático un liberalismo tecnocrático y los populismos como señalando claramente que entre esas opciones nosotros tenemos que buscar salidas que sean mucho más humanas salidas que puedan seguir generando respuestas distintas que tenemos que dar como católicos y me pareció también tremendamente importante en el último capítulo cuando recoge toda esa tradición de ser la doctrina social la que reconoce realmente la dignidad de la persona humana y la identidad única de cada persona lo coloca en la dimensión de la trascendencia y señala claramente que la trascendencia es lo que impide la imposición de los totalitarismos que niegan esa dimensión humana y se convierte en algo que atenta contra la libertad de la persona entonces creo que desde ese punto de vista me parece que esto es absolutamente válido y recoge esa tradición de la iglesia pero lo plantea de una manera muy vigente para la problemática de este tiempo José Antonio si tuvieras que dejar un mensaje 30 segundos a un minuto a la teleaudiencia acá en Paraguay ¿qué dirías? yo les quiero decir a mis hermanos paraguayos que esta encíclica nos vuelve a confirmar que tenemos un extraordinario papa al frente de la iglesia no se pueden perder la oportunidad de disfrutar y de dejarnos interpelar con su pensamiento yo los quiero invitar a que lean directamente la encíclica no es lo mismo leer a un papa alemán a un papa polaco a un papa italiano que leer a un papa hermano nuestro latinoamericano que cuando habla del pueblo es lo mismo que tú y yo entendemos por pueblo por piedad popular tenemos que aprovechar este papa pero además con un pensamiento intelectual altísimo yo los quiero invitar a que lo lean directamente la encíclica no es complicada es muy sencilla es muy necesaria es muy pertinente en lugar de contentarnos muchas veces con leer algunos análisis cápsulas mis resúmenes hay que leer directamente este papa que verdaderamente es un regalo del Espíritu Santo para los momentos tan complicados que vivimos hoy Pascual 30 segundos coincido 140 páginas que se disfrutan absolutamente de la encíclica en cada una de sus de sus numerales y me sumo a la invitación de José Antonio pero también que nos dejemos interpelar en esa lectura y que incorporemos a nuestra vida diaria esos valores de encuentro de amor fraterno que tanta falta hacen en estos momentos de confrontaciones y polarizaciones exacerbadas a las que no tienen acostumbrado el mundo de la política el mundo de los medios y lo que se vive normalmente entre los distintos actores desde una sociedad como la que nosotros vivimos aquí en Paraguay y en toda América Latina muchas gracias José Antonio desde Santiago de Chile un gusto verte y conocerte personalmente aunque mediado por la tecnología ya tendremos oportunidad de abrazarnos acá en Paraguay o en Santiago o en alguna parte de América Latina o del mundo muchas gracias por tu disponibilidad gracias un abrazo gracias Pascual muchas gracias también muchas gracias muchas gracias Gracias.